Cierre es el sistema electrónico de votación. Se emitieron 305 votos a favor, 17 votos en abstención, 22 votos en contra de un total de 344 diputados presentes, señora presidenta. Gracias, secretaria. Aprobados los artículos en los términos del dictamen por 305 votos. Aprobados en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 27 bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un artículo 28 bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional en materia de permisos de paternidad. Pase al Senado para sus efectos constitucionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!